Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín mensual del CIU, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejo Portocarrero y hoy tenemos como invitada a Mariela Noles Cotito, con quien estaremos conversando sobre la agenda pendiente de la mujer afroperuana en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Hablaremos sobre qué políticas inclusivas se pueden diseñar desde el Estado y el rol que juegan las empresas y ciudadanos para ser más inclusivos. Mariela es máster en Derecho por la Universidad de Pensilvania y además posee otro máster en Ciencias Políticas con concentración en estudios de etnicidad en países andinos. Es además investigadora del CIU y profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Mariela. Muchísimas gracias por la invitación, José Ignacio y el Equipo de Punto de Equilibrio. Es un honor para mí acompañarles, aprecio muchísimo realmente y honro la intención de tener este tipo de conversaciones que para muchas personas pueden resultar incómodas pero que son imperiosamente necesarias. Muchas gracias por estar aquí, Mariela. Y este en verdad es un tema muy importante, pues las mujeres afrodescendientes han sido sistemáticamente excluidas de los beneficios y derechos plenos que otorga la ciudadanía desde inicios de la República, ¿no? Y aún ahora existen estereotipos hacia la imagen de la mujer afroperuana. Es indudable, pues, que existe una brecha de género importante. ¿Cuál es la problemática que enfrenta la mujer afroperuana hoy? Esa es una buena pregunta porque nos permite pensar sobre las brechas de género en dos planos diferenciados pero que se cruzan. Pensar en la problemática que enfrentan las mujeres afroperuanas es o debería ser pensar en las problemáticas que enfrentan las mujeres peruanas. Pero por otro lado, también es fundamental que observemos a las mujeres afrodescendientes como un grupo que debido a nuestras particularidades enfrentamos una serie de problemas adicionales. En este caso, estas particularidades están relacionadas a nuestra propia identidad étnico-racial y los determinantes sociales en los que solemos vivir además de los imaginarios sociales en que habitamos y los estereotipos que se nos han asignado históricamente. No estamos, entonces, afectadas solo por el sexismo y el patriarcado que desde ya coloca sobre todas las mujeres peruanas diversas expectativas sobre lo femenino y los roles que se nos asignan como cuidadoras del espacio privado familiar así como menor acceso a recursos diversos que limitan nuestra autonomía personal y económica sino que las limitaciones se hacen más profundas para las mujeres racializadas. Y con racializadas me refiero a las mujeres afroperuanas e indígenas andinas y amazónicas principalmente en este caso porque las múltiples brechas de desigualdades en el país se evidencian en estos diversos grupos de diversas maneras. Para estas mujeres en particular se han traducido en menores niveles de educación menores salarios relativos, violencia racial en sus múltiples expresiones y una carga de actitudes socioculturales basadas en estereotipos reductivos impuestos sobre ellas de maneras conscientes e inconscientes. Como sabemos, la república moderna se construye sobre las espaldas de mujeres y hombres esclavizados y explotados que además hacen parte de un sistema de separación racial y luego de castas bastante estricta. Este sistema social es fundacional en nuestro propio sistema de organización general y obviamente estableció una manera de relacionarnos unos con otros que además se ha ido reproduciendo desde la colonia y de generación en generación hasta la actualidad. Entonces, el racismo o el ejercicio mental de segregación y jerarquización racial hace parte de nuestro proceso de socialización y nosotros lo reforzamos todos los días con nuestras acciones cotidianas, nuestro lenguaje, nuestras lomas, nuestras muchas elecciones, sea que seamos conscientes de ello o no. Pero bueno, regresando a la pregunta. Según el último censo de 2017, la población afroperuana representa el 3.6% de la población. De estas poco más de 828.000 personas, el 45.8% son mujeres. De estas mujeres, solo el 42% tiene como máximo nivel de educación la secundaria completa y solo el 11.5% cuenta con educación superior universitaria. Es importante considerar estas cifras en el contexto de un país que tiene la educación universitaria como una de las piedras angulares de la movilidad social y el acceso a oportunidades. ¿Y qué significa entonces esta cifra para el proceso de movilización de este grupo como colectivo? El último censo nos muestra también una fotografía sobre cómo se proyectan estas cifras en la realidad. El 32.6% de las mujeres afroperuanas se dedica al trabajo de servicios y venta en comercios y mercados. El otro 29.9% se dedica a ocupaciones alimentales. Según la clasificación internacional de la OIT que utiliza el INEI, las ocupaciones alimentales son las referidas al trabajo de campo, industrias agropecuarias, construcción, transporte, ayuda en preparación de alimentos, venta ambulatoria, servicios informales varios, recolección de desechos y otros servicios de limpieza. El resto entonces del porcentaje de población femenina perperuana ocupada se divide entre trabajo artesanal, industrial, profesionales técnicas y profesionales administrativos. Entonces, para recapitular, las problemáticas son muchas y están relacionadas a la propia construcción de nuestra nación, donde unos pertenecen y otros no. Y donde los que no pertenecen ven el ejercicio de sus derechos más básicos limitados por una serie de barreras reales y simbólicas que les afectan profundamente. Y sé que esto puede resultar un poco difuso, así que permíteme ilustrarlo de alguna manera. Hablamos de menores niveles de educación que redundan en la poca capacidad de ahorro y limitan a su vez la posibilidad de acceso a otras oportunidades. O la ausencia en la narrativa histórica de la nación que redunda en la ignorancia colectiva sobre los aportes de esta población al proyecto país que genera una falta de representación positiva que a su vez refuerza el sentido de no pertenencia. O lo podemos ilustrar de otra manera. O sea, la aceptabilidad social de reírnos de las características étnico-raciales de las personas, más los estereotipos reductivos sobre la capacidad intelectual de los afroperuanos, este famoso solo piensan hasta las 12, más el bullying racial ocurrió en las escuelas, se traduce luego en mayor deserción escolar, menores oportunidades y el ciclo vicioso que ya revisábamos antes. Que además es un tema ya explorado por la profesora Liuba Kogan y un equipo de profesores en el SIU, que hace algunos años. Entonces, las mujeres afroperuanas están afectadas por una serie de brechas de desigualdad respecto de la población en general, respecto de sus pares varones afroperuanos y respecto de sus pares las mujeres. Los elementos fundamentales ahí son los mismos que afectan a la colectividad de mujeres, más el agravante del racismo y todos los devenires estructurales que este ha provocado para generar un escenario en que muchos de sus derechos se ven limitados o no completamente garantizados. Es una situación sumamente compleja la que enfrentan sin duda algunas las mujeres afrodescendientes en el Perú. ¿Cómo está cambiado en los últimos años? ¿Ha mejorado? Creo que el cambio de la situación de las mujeres afrodescendientes sigue un poco la línea del cambio de los derechos de las mujeres en el Perú. No está divorciado de eso, ciertamente. Lamentablemente, los datos oficiales son difíciles de medir todavía porque, como recordaremos, el último censo nacional recogió la pregunta de autoscripción étnica, lo cual nos da una línea de base amplia para identificar la situación política, social, económica de las mujeres afroperuanas. Pero este esfuerzo no se hacía desde 1940. Entonces, ciertamente es difícil hacer estas mediciones a futuro con lo que nos va a tocar esperar un poco al siguiente proceso censal nacional. Pero alguna de las cosas que sí hemos podido identificar a través de los años en el panorama mundial en realidad es la existencia de un tufillo racista que cruza muchos movimientos de mujeres y un tufillo sexista y homofóbico que históricamente ha cruzado los movimientos afros. Entonces, sí ha sido interesante ver esfuerzos colectivos de reivindicación afrodescendientes desde una mirada propia y situada de las mujeres. Hemos visto entonces el fortalecimiento de liderazgos comunitarios, la formación de colectivas feministas antirracistas, la creación o empuje de un movimiento feminista antirracista de colonial en el Perú y en toda América Latina. Hay muchas cosas que se están cocinando desde la sociedad civil y desde la academia, pero las cifras oficiales y los grandes cambios de paradigma aún no son un poco esquivos. Ahora, claro, hay una cosa, algunas personas son bien rápidas para presumir cambios o asumir mejoras desde las excepciones. ¿Y a qué me refiero? Ya hemos escuchado lo siguiente más de una vez. Ya no hay racismo en el Perú porque en algún momento elegimos a Toledo, o ya no hay racismo en Estados Unidos porque eligieron a Obama, o las cosas ya no están tan mal para nosotros peruanas porque, mira, Mariela Malis Cotito es profesora de la UP. Y esto sería una muy mala caracterización de un escenario que estructuralmente es insidiosamente hostil para las personas indígenas y las personas afrodescendientes. Nuestro argumento nunca debería ser todo el grupo está mejor porque tres la hicieron, sino verificar cuáles son las barreras que impiden que todos los demás la puedan hacer también. Y Mariela, en tu, en diversos artículos relacionados a la discriminación de las personas afrodescendientes, has mencionado que lo personal es político, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? ¿Aplica de manera especial a las mujeres afrodescendientes? La noción de lo personal es político es una herencia de la segunda ola del feminismo, años 60-70, ¿no? Es una edad nueva, y mucho menos es una edad de mi creación, pero ciertamente ha sido apropiada, reapropiada y resignificada a través de los años por distintos movimientos de emancipación y justicia social. Tiene que ver con la noción de que para ciertas personas en el mundo, el tema por el que pelean, el tema por el que escriben, el tema en el que se basa su activismo, está directamente conectado a su ser persona. Entonces, esto no es un fenómeno solo de las personas afro, sino de todas las personas racializadas en el mundo, de las personas con cuerpos disidentes, de las personas que tienen una orientación no heterosexual, de las personas con identidades de género diversas, de las mujeres, de todas las personas que no encajamos en el modelo de sujeto político estándar, este varón cisgénero que es el centro de la sociedad heteronormada, patriarcal, capitalista, imperialista, colonial, etc. Te lo planteo de otra manera. Mi aproximación académica al análisis sobre el racismo y sobre la discriminación racial, mi escribir sobre las desigualdades, no está desconectada de mi ser afrodescendiente. Entonces, cuando yo hablo de reivindicación de la humanidad de las personas afros o de las minorías, estoy hablando, aunque no lo ponga en esas palabras, de la reivindicación de mi propia humanidad. El ser una mujer medianamente joven, soltera, de 36 años, que vive fuera de la casa de los padres, sin estar casada, es una decisión personal, pero que sienta una posición política frente a la sociedad que espera que las mujeres de mi edad estén casadas y lleven un proyecto de vida diferente al que yo he elegido. El utilizar mis rulos sueltos, bellos y gigantes cuando los tenía, era una decisión personal, pero que podía tener una lectura política de resistencia, en un contexto donde los rulos desordenados van en contra de las políticas de respetabilidad personal, donde se espera que, digamos, el pelo ondulado esté ordenado, amarrado. Raparse la cabeza es una decisión personal, pero otra vez, se vuelve política cuando va en contra del sistema social que asume y norma que las mujeres lleven su pelo largo. Esas son decisiones personales, pero que afectan tu navegar social. La gente a tu alrededor te mira diferente, te trata diferente, y las presunciones que se tienen sobre ti también varían, y todo por una decisión personal. Así que sí, cuando tú vives en un sistema con una serie de reglas sociales particulares y actúas diferente a la corriente, o tú mismo eres una persona que no se perece al sujeto eje del sistema, lo que tú consideras personal suele ser político. De acuerdo. Y hablemos un poco también del fenómeno que hemos visto en Estados Unidos recientemente, a raíz de la muerte de George Floyd y el resurgimiento de Black Lives Matter. Hemos visto una serie de acciones por parte de personas para apoyar esta causa y posicionarse como aliados. ¿Qué acciones concretas podemos hacer para apoyar la lucha de las personas afrodescendientes? Esa pregunta me encanta, porque es súper compleja, así que voy a tratar de responderla sin irme mucho por las ramas. No sé si estoy haciendo un buen trabajo con eso. Creo que primero es fundamental entender por qué la muerte de George Floyd nos tocó tanto a los afrodescendientes del mundo, y sobre todo a los que de alguna manera estamos ligados al activismo de derechos humanos o al antirracismo. Entiendo que para todos el video es duro por su crudeza, de repente podemos identificar que concretiza el máximo grado de brutalidad policial, si se quiere poner en esos términos, ¿no? Para los afrodescendientes del mundo, además de eso, fue un recordatorio vivo del poco valor que las vidas negras han tenido históricamente y cómo nuestra descartabilidad puede ser un show. Y con eso me refiero específicamente a lo siguiente, y no quisiera que se me malinterprete. El asesinato de cuerpos negros en el contexto de los Estados Unidos no es actual. Estados Unidos tiene una herencia histórica de extrema violencia hacia las personas negras que en su momento de su proceso histórico fue inclusive legal. En este contexto, los nichamientos de varones, mujeres y niños negros eran espectáculos públicos, donde uno iba como quien va al show del parque el domingo. Esto está largamente documentado por académicos en los Estados Unidos y en el mundo, desde Ida B. Wells hasta muchos otros el día de hoy. Perdón, inclusive hay un museo en Alabama, el Iga Sin Misión, dedicado a todo este proceso, que además tiene una representación visual de todas las personas negras linchadas en el proceso histórico estadounidense con nombres y otros datos. Y si bien en principio estamos en otros tiempos, la violencia contra las y los afroamericanos sigue siendo una constante hasta la actualidad. En el caso de George Floyd, no solo está el elemento de los 8 minutos 46 segundos. También está el hecho de que alrededor de él hay todo un grupo grande de testigos que no hace nada por él. Yo creo que esa es una de las cosas más chocantes para personas como yo y que ha removido además el trauma histórico y generacional de muchísimas. La trata esclavista usó en tela de juicio la humanidad de las personas negras y la duda sobre esta humanidad es una que todavía parece perseguirnos a diario. Los índices más altos de violencia obstétrica contra las mujeres afrodescendientes porque al parecer sus cuerpos pueden soportarnos el dolor, el rapto masivo de personas africanas para venderlas en el Nuevo Mundo, la criminalización de la piel oscura, la sobrevigilancia de los cuerpos oscuros en los espacios públicos, su sobrerepresentación en espacios carcelarios, la minimización de las demandas del movimiento Black Lives Matter o su tergiversización hacia solo Black Lives Matter como estrategia discursiva de desacreditación no son una coincidencia. Ahora claro, es posible argumentar que esta lucha o ese racismo es lejano o está concentrado en Estados Unidos. Pero lo cierto es que no es así. La misma violencia contra cuerpos negros la vemos en Brasil, en México, en Haití, en Sudáfrica y aquí todos los días. En realidad fue interesante ver cómo muchos peruanos podían ver el racismo tan claramente desde lejos, pero su miopía era grande cuando se les inquiría ver el racismo en la escena local. Y sé que estamos hablando específicamente de las personas afroperuanas, pero la caricatura política de Andrés Cederi en esos días fue precisa. Era una persona tipiando Black Lives Matter con una persona de trabajo doméstico en el fondo. Esa es una imagen poderosa, ¿sí? Sobre todo si consideramos todas las vulneraciones y precarización a que las empleadas domésticas están expuestas en un contexto como el Perú. Pero, en fin, eso fue muchísimo contexto para responder a tu pregunta. ¿Qué acciones concretas podemos hacer para ser aliados y luchar, apoyar la lucha de los afroperuanos? Los afroperuanos seguimos siendo el objeto de la broma y obviamente estoy pensando en el negromama y las representaciones pseudo-humanísticas de Farfán y otros y seguimos siendo invisibles en el proceso de construcción de la nación. No hay un reconocimiento de nuestra labor en las milicias independentistas, o la mártir Catalina Buendía de Pecho en el contexto de la guerra del Pacífico, o nuestros aportes más allá de la música, el arte y la comida. Uno de los más obvios de evidenciar, digamos, en el contexto de nuestra universidad, por el enfoque que tiene, es el aporte económico. Si aspectos fundamentales de la economía colonial se sostuvieron en mano de obra esclava, ese es un aporte fundamental a la construcción de la nación. Pero esa no es una discusión que tenemos. Aún así, creo que la lucha de los afroperuanos no debería ser la lucha de los afros contra el racismo, sino de todos contra el racismo. Porque al final del día, el racismo no se construye como una relación binaria donde hay un racista y una víctima. Nuestra república, como lo decía antes, fue construida sobre la base de desigualdades raciales entre personas. Y así, el racismo es parte inherente de nuestro sistema social. Todos nosotros lo reforzamos con nuestras bromas, nuestros estereotipos, nuestras prácticas cotidianas. Y hay que tener en cuenta, además, que el racismo antinegro es un tipo de racismo, nada más, pero no es el único. Las personas indígenas, sobre todo andinas y amazonicas, son algunas de las otras poblaciones constantemente precarizadas y vulnerabilizadas en nuestra sociedad. Recordemos que vivimos en un contexto donde el todos somos iguales, o frases como el que no tiene de inga, tiene de mandinga, son herramientas discursivas que buscan esconder o minimizar las profundas brechas de desigualdad entre los peruanos, sobre todo cuando conviven con frases como mejorar la raza. Los mejores aliados no son los que ponen un cuadrito negro en Instagram, o los que se quedan en el nivel del activismo performativo, que es el que se hace para redes, eso para las cámaras, sino los que de verdad tienen una iniciativa de informarse más, aprender más, amplificar las voces racializadas, y que tienen el valor de examinar sus propias vidas, cuestionando cuáles son algunas de las formas en que reproducen el racismo a través de sus propias acciones. Pasa porque personas como tú, José Ignacio, examines tus propios privilegios en esta sociedad, los identifiques, y luego utilices algunos de ellos para mostrar o evidenciar cómo seguimos viviendo en una sociedad profundamente desigual, donde las personas que no se ven como tú históricamente han estado en mayor desventaje. La lucha contra el racismo es un tema político que también debería ser personal para ti y para las personas que quieran posicionarse como aliadas. Y me vas a disculpar, pero en ese sentido hay un detalle muy pequeñito que tengo que mencionar porque es fundamental y estoy segura de que en cualquier otro contexto se me hubiera escapado, así como cualquier persona que nos escuchó desde hace rato probablemente también se le escapó. Planteaste tu pregunta en el contexto de George Floyd y el resurgimiento de Black Lives Matter. El movimiento Black Lives Matter nunca se fue y resurgió. Los miles de activistas a nivel mundial, activistas, advocates, personas haciendo incidencia política, los aliados, personas en el movimiento antirracista y fuera de él, lo vivimos todos los días y buscamos activarlo todos los días. Entonces, dice mucho de la sociedad, dice mucho de nosotros mismos y de cómo nos posicionamos frente al racismo el no ver este movimiento o asumir que se fue o que ya no está porque yo no lo veo. Creo que eso es un detalle a considerar y pasa, como decía, por ser intencionalmente crítico respecto de nuestras acciones, de nuestro lenguaje, de nuestra posicionalidad frente a las cosas y demás. Es muy interesante este punto de vista que tú has mencionado justamente del mestizaje, el mestizaje que muchas veces también se aprecia como algo positivo pero en realidad se usa también para cancelar de frente todo lo que tenga que ver con el racismo, el mestizaje oculta muchas veces que somos racistas en el fondo. Y también me gustaría ahondar un poco en el tema de la representación de la comunidad afrodescendiente del Perú. Por muchos años esta ha sido negativa, con caricaturas y estereotipos. ¿Cómo es que una mayor visibilización de esta comunidad puede cambiar la percepción que se tiene de la misma? Creo que la respuesta no es necesariamente una mayor visibilización en general de los pueblos afros sino fortalecer la visibilización positiva. ¿Y a qué me refiero? Si pensamos en las voces afroperuanas que podemos ver hoy en el espacio público podemos de repente pensar en Sofía Carrillo que es una periodista destacada, vienen a la mente muchos futbolistas, algunas voleibolistas y muchísimos artistas. Y eso está bien, los afroperuanos estamos en esos espacios. Pero también estamos en espacios académicos, también estamos en espacios de toma de decisión, en espacios científicos y de innovación, en el campo médico, en la empresa. Y claro, en estos campos estamos en números muchísimo, muchísimo menores. Pero inclusive eso no se ve allá afuera. Entonces, ante esta ausencia narrativa hay dos consecuencias fundamentales. Uno es que los niños y jóvenes autodescendientes quienes vienen detrás de nosotros no se ven representados, no ven a alguien como ellos, lo cual refuerza la idea de que a lo mejor las personas afros no corresponden en ciertos espacios. Y por otro lado, no se normaliza socialmente que los afroperuanos somos competentes efectivamente para habitar y navegar estos espacios. a partir de estos dos planos reforzamos una idea colectiva imaginaria de no pertenencia. Más aún, te insto a hacer ahora un ejercicio conmigo. Piensa en un ministro. Piensa en un doctor. Piensa en el CEO de una Fortune 500 company. Piensa de repente en un productor de televisión o en un rector universitario. ¿Cómo se ven estas personas? ¿Alguna de ellas es afrodescendiente? Probablemente no. Y otra vez, regresamos a esta idea de que los sesgos pueden ser conscientes o inconscientes. A mí ya me sucedió que estando en la puerta de la universidad y antes de sacar mi carnet azul, algún vigilante me ha preguntado si trabajo en la cafetería. También me sucede que en algunos lugares públicos, en Miraflores o estando en alguna reunión social, las personas deciden interactuar conmigo de manera inicial en inglés. Y estas son formas que de manera positiva o negativa, depende de cómo las quieras interpretar, refuerzan la idea de que las personas afroperuanas no pertenecen en ciertos espacios, no lo corresponden. Y si tú ves a una persona afro, lo más probable es que no sea afroperuana. ¿Sí? Por eso la representación es importante, no solo para los afros en particular, sino para en general ampliar la narrativa social sobre quiénes son los afroperuanos y cómo son parte integrante de esta sociedad. Sin duda alguna necesitamos mayor representación afrodescendiente en este país, ¿no? Muchas veces también se usa como excusa el hecho de que dicen que las personas afrodescendientes son un porcentaje muy pequeño de la población y por eso no los vemos, pero en realidad falta muchísimo todavía por hacer, ¿no? Estamos en la mitad de la entrevista y quisiera hacer recordar al público que nos pueden dejar sus preguntas a través del Facebook Live que nosotros al final de nuestra serie de preguntas las responderemos, ¿no? Y ahora, Mariela, me gustaría ir un poco hacia el sector privado, ¿no? Hace muy poco tiempo en realidad hizo mucho ruido el cambio de nombre y logo de los productos negrita de Alicor, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿te parece que es suficiente con que las empresas lleven su publicidad a personas afrodescendientes o dejen de lado o dejen de lado los logos con tonos racistas? Bueno, de repente no es suficiente pero es una buena forma de empezar, ¿no? Además, otra vez, tu pregunta está implicando dos planos. Por un lado, tenemos a la publicidad y por otro lado, tenemos a las identidades de marca, ¿no? Respecto de la publicidad, es fundamental que las marcas se alineen con la señal de los tiempos y se conviertan en actores responsables de las mejoras de la sociedad también. Entonces, es importante que su publicidad refleje al público al que sirven. Estamos muy acostumbrados a las empresas mostrando publicidades con modelos de belleza alejados del estándar de nuestra sociedad donde las personas normales, ¿no? Las que encontraríamos allá afuera, más bien cumplen un rol estereotipado. Entonces, por ese lado, es valioso que las empresas vayan dejando de lado esta idea de la publicidad aspiracional, ¿no? Donde al parecer todos aspiramos a ser altos, blancos, rubios y flacos, ¿no? Y nos muestran un poco más de nuestra realidad diaria, no la basada en estereotipos, sino basada en el país que queremos, un país inclusivo, un país que reconoce la humanidad de todos y todas, ¿no? Los logos históricos, por otro lado, la identidad de los productos son un tema distinto. Es importante dejar los logos con tonos racistas de lado, eso es indudable, pero otra vez, eso es un proceso, ¿no? En un contexto como el peruano donde el racismo está tan enraizado. Desde hace, donde hace parte tan intrínseca de nuestro día a día y nuestra formación que a veces es difícil verlo, ¿no? Pensaría que precisamente de ahí es que se generó tanto ruido social y cómo fue difícil para tantísimas personas el entender por qué el personaje de Negrita era o es una caricatura racista, ¿no? Ciertamente no estoy en capacidad de atestiguar respecto de las intenciones de ninguna empresa en particular, pero creo que algo está cambiando. Hay muchas empresas ya comprometidas con los valores de diversidad e inclusión que están tomando acciones concretas y valiosas en el contexto de mover el termómetro social en una dirección correcta, ¿no? El camino, de todas maneras, es bastante largo, pero por lo menos ya hay algunos esfuerzos allá afuera, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y qué otras acciones pueden tomar las organizaciones en el Perú para ser más inclusivas con los afrodescendientes y especialmente con las mujeres de esta comunidad? Agradezco mucho tu pregunta porque esto es parte de algunos servicios que brindan los consultores en diversidad, pero simplemente debería ser información pública para todas las empresas posibles y lo que buscamos es un país inclusivo, ¿no? Entendiendo la inclusión como el poner en valor todas las diversidades. Lo que se busca es la consecuencia o la alineación entre las políticas de la empresa, las prácticas de la empresa y la cultura empresarial. Entonces, ¿cómo se empieza? Necesitas saber la demografía del personal para identificar quiénes están y quiénes no están. Si hay más mujeres que hombres, si hay personas con discapacidad, si tienes personas de la comunidad LGTBI, cuáles son sus edades, etc. Además, necesitas saber dónde están ubicadas estas personas. A veces pasa que en una empresa te dicen nosotros tenemos 50% de varones y 50% de mujeres, pero claro, cuando ves un poco el desagregado, todos los varones están en puestos de dirección y todas las mujeres están en cargos de alta rotación. ¿Cómo sigues? Entrenamientos permanentes a todo el personal en los distintos niveles, particularmente sobre sensos inconscientes. Y otra vez, sucede que la empresa te dice es que ningún candidato o persona que postula es racializada o se presentan pero no vienen a la entrevista o se presentan a la entrevista pero luego no pasan. Y esto tiene dos lecturas. O todas las personas racializadas que postulan a tu empresa son incompetentes o hay algo en tu equipo de recepción o tú mismo estás haciendo durante la entrevista que podría estar alejando los posibles futuros talentos de tu empresa. Y por otro lado, es importante recordar que las contrataciones de diversidad y las contrataciones para la foto no aseguran la inclusividad de una empresa. Si esta no está acompañada además de la provisión de las herramientas de esta persona para que efectivamente pueda hacer un trabajo que aporte valor y que sea sostenible en el tiempo. Finalmente, y eso está ligado a tu pregunta anterior, es fundamental que los mensajes sean consistentes y coherentes dentro y fuera de la empresa. Si una empresa apuesta realmente por ser inclusiva, que esto se refleje en su línea de publicidad e identidad y viceversa. Y por otro lado, hay todo un rubro de un rubro de organizaciones y empresas cuyo rol es fundamental para estos temas. No solo respecto de las mujeres afro, sino de todas las minorías en el país, la reivindicación de su humanidad y la puesta en valor de las diversidades. Me refiere específicamente a los medios de comunicación, las empresas de publicidad y marketing y todo este rubro que mediante la creación y recreación de imágenes y narrativas tiene el poder de crear, recrear y reforzar realidades. En nuestro país y siguiendo el estado de cosas actual, creo que es innegable que los medios de comunicación masiva necesitan una reinvención si queremos lograr un país medianamente inclusivo y respetuoso de las diferencias. Sí, sin lugar a dudas que las organizaciones sean inclusivas es un tema que amerita compromiso no solo de los directivos sino de todos y especialmente también de un trabajo muy fino en las áreas de recursos humanos. Justamente para identificar a los diversos grupos dentro de la misma empresa. Y ahora vayamos un poco al rol del estado. El racismo al ser un tema de estructuras, sistemas de poder y dominación ¿cómo puede ser contrarrestado desde sus universos niveles? ¿Cuánto y cómo crees que se pueden utilizar las leyes y las políticas públicas para incluir a las personas de una minoría en nuestra sociedad? Sí, como lo dije antes y tú lo acabas de decir ahora también el racismo es parte tan intrínseca de nuestra sociedad y de valores colectivos que quienes tienen que atender a las brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad y generar políticas para cortarlas muchas veces ni siquiera las ven. De ahí la falta de atención diferenciada por parte del Estado que es uno de los problemas fundamentales. y claro entendiendo atención diferenciada no como un trato que favorezca a las poblaciones afrofos por sobre las demás sino que reconozca que no todas las poblaciones partimos desde el mundo estamos en el mismo punto de partida y que es necesario un trato diferenciado por grupos particulares para equiparar la pista para todos y eliminar barreras que les afectan. Hace poco no sé si recuerdas el Ministerio de Cultura hizo un esfuerzo en este sentido sacaron una pieza gráfica que identificaba a los afroperuanos como un grupo de particular atención en temas de salud y la respuesta de la sociedad fue rotundamente negativa inclusive llamaron al esfuerzo racista y esto dice mucho de nosotros y de cuán poco entendimos respecto de la necesidad de atender a las necesidades particulares de los grupos pero no se puede bajar la guardia. Creo que las normas son un buen punto de partida pero todos los problemas públicos complejos requieren una mirada multinivel y multiector. Las políticas entonces no pueden venir solo del MINCUL sino que requieren ser apoyadas y articuladas con otros sectores del Estado por ejemplo incluir los aportes de la población afro en la construcción del proyecto de nación incluye un cambio de la currícula básica regular y eso complete al MINEDO fortalecer la ley de radio y televisión en el extremo del cumplimiento del código de ética que proscribe la afectación de la dignidad de las personas requiere el compromiso del MTC la persecución de la discriminación racial que es delito en el Perú hace años requiere el compromiso de las agencias de administración de justicia y así por otro lado las normas no cambian mentalidades así que nos toca a nosotros como sociedad asumir una postura de tolerancia cero ante el racismo en efecto volviéndonos antirracistas exacto y a nivel de sociedad civil también justamente te hablabas el trabajo de todos nosotros antes se hablaba de no ser racistas ahora se ha tocado mucho el término antirracismo ¿a qué se refiere y por qué es importante implementarlo en nuestra vida cotidiana? porque el antirracismo requiere precisamente acción y por eso es mucho más valioso o suma muchísimo más que el no racismo te comentaba hace un momento que nosotros tenemos esta forma bien conveniente de caracterizar el racismo como una dinámica entre el malo y su víctima donde el racista es una persona reprochable y por eso también es que ante digamos ante la pregunta usted es racista muchas personas se ofenden pero esa forma de mirar el racismo asegura que nada cambie porque si yo no soy racista entonces no es mi problema y yo no tengo ninguna vinculación puedo bajar los brazos no tengo ningún rol que cumplir mientras tanto las personas racializadas en el Perú las que son leídas como parte de un grupo ético-racial siguen siendo vulnerabilizadas precarizadas sus condiciones de vida se mantienen exactamente igual el antirracismo requiere el mismo nivel de acción y examen que le otorgábamos antes a los aliados el antirracismo implica el compromiso personal político de analizar nuestro entorno objetiva y críticamente y enfrentar el racismo donde lo encontremos inclusive en nosotros mismos se traduce en decir algo cuando nuestros compañeros hacen una broma racista pronunciarnos cuando escuchamos comentarios basados en estereotipos evaluar de dónde obtenemos el conocimiento y qué voces valoramos en la sociedad entre otros no se trata de quién tiene la culpa o de quién es la responsabilidad porque a la postura la responsabilidad es de todos nosotros se trata de educarnos y atrevernos a tener estas conversaciones incómodas porque sólo desde la incomodidad es que podemos crecer el racismo es algo que nos vincula a todos y que todos nosotros hemos aprendido más bien tiene que discutirse tiene que hablarse y entenderse como el problema público que es y claro desde esta mirada nos va a tocar repensar la historia y quiénes se quedaron fuera de esta narrativa repensar nuestras imágenes y marcas revaluar nuestros símbolos nuestro lenguaje y por último yo sé que esto fue ya mucha información hay algo bien importante también a considerar y está relacionado a varias de las preguntas que ya me has hecho es importante es imperativo el reconocer que todas las luchas están conectadas esto es que el racismo el sexismo el clasismo la homolesbo-transfobia y la xenofobia son hermanas y no hay jerarquías en la opresión entonces denunciar el racismo tiene que tiene que absolutamente incluir una denuncia de todas las otras formas en que la dignidad y la humanidad misma de las personas es negada no podemos ser aliados aliadas no podemos ser antirracistas sin el mismo respiro no estamos salvando también por la humanidad y la dignidad de las personas trans de las personas migrantes de las personas indígenas amazónicas y de todos los demás grupos que también han sido precarizados y vulnerabilizados por nuestra sociedad exacto es un trabajo justamente que necesitamos hacer cada uno y con mucha con mucha interés y hacerlo firmemente encontrar exactamente en qué estamos siendo racistas en nuestro ámbito diario y tratar de cambiarlo como finalmente Mariela que te parece si recapitulamos ¿cuáles son los retos pendientes más importantes para el reconocimiento pleno de la mujer afrodescendiente en nuestra sociedad? Te doy cinco retos porque ya hablé bastante el racismo la falta de acceso y disfrute a derechos económicos ausencia en la narrativa colectiva de la nación violencia racial en sus múltiples formas y ausencia de políticas públicas que acorten las brechas de desigualdad y cómo lo vamos resolviendo o por lo menos moviéndonos en ese sentido cinco posibles soluciones asegurando la visibilidad estadística de esta población con la adopción de variables de etnicidad o de identidad en todos los registros civiles administrativos legales etcétera acortando las múltiples brechas de desigualdad en el país poniendo en valor las diversidades y los aportes de los diversos grupos técnicos fortaleciendo las normas de igualdad de género y las normas de transversalización del enfoque intercultural y buscando además siempre cruzarlos y finalmente respetando la humanidad de todos y todas menuda tarea pero así menuda tarea ¿qué te parece? tenemos algunas preguntas del público antes de acabar tenemos primero una pregunta de lecturas afroperuanas ¿qué opinas de los objetivos raciales en el ámbito privado si queremos erradicarlos de la sociedad? hay mucho esta pregunta respecto a los objetivos raciales que tiene que ver con pero si yo llamo a mis compañeros o a mi amigo o a mi familia o a la persona cercana utilizando su identidad étnico-racial de cariño una de las cosas que tenemos que reconocer si bien no voy a abogar necesariamente por este tipo de trato en general que hay que ver si que el elemento negativo fundacional ahí no necesariamente en este caso pero en otros casos es la deshumanización entonces que no tenga este elemento detrás no necesariamente lo va a convertir en un acto lesivo tenemos otra pregunta de Pilar Olivo ¿por qué es importante generar y diseñar desde el Estado políticas públicas más inclusivas en sectores claves como educación salud y trabajo? ¿por dónde se debería comenzar? ¿por dónde se debería comenzar? pensaría que más bien deberíamos pensar en un ataque multinivel porque esta agenda tiene ya mucho tiempo esperando es una agenda pendiente digamos la inclusión de todos los grupos étnicos-raciales en el país las minorías es una agenda que tiene mucho tiempo esperando entonces yo haría más que por priorizar una sobre otra empezar pensar en una aproximación multinivel porque lo cierto es que es sólo desde esta aproximación y colaboración que podemos fortalecer todo un sistema que promueva la inclusión para todos y todas de acuerdo y finalmente tenemos una pregunta de patricia pérez lullo la publicidad es donde más se evidencia el racismo por no mostrar afrodescendientes muy pocos de otras razas e incluso porque no presentan niños down ¿qué opinión les merece a usted doctora mariela no les qué opinión me parece la publicidad sí como le decía antes digamos ahí necesitamos por ejemplo el envolvimiento de el estado y de nosotros el estado fortaleciendo la regulación que tiene sobre estas normas que mandan el respeto de la dignidad de todos y todas y por otro lado de nosotros como consumidores de esos medios de comunicación masiva que somos al final del día los que avalamos este tipo de contenidos por ejemplo sucedía y sucede con el caso de negro mama y con el caso de paisana jacinta que tenemos un gran porcentaje de la población que no los ve como personajes negativos y eso ciertamente juega en contra en el momento de digamos buscar que este tipo de personajes salgan de la televisión nacional exacto muchas veces no se le ven como negativos incluso el mismo caso de negrita mucha gente se olvida que eso rememora una época en donde las mujeres en realidad las mujeres afrodescendientes trabajaban de servicio doméstico en las cocinas de las familias que tenían dinero en la época republicana y la gente se olvida muchas veces bueno Mariela esas han sido todas las preguntas del público te agradecemos mucho por tu presencia sin duda este es un tema muy importante y que merece que se siga debatiendo en el espacio público en los próximos años y esperemos pues que poco a poco vayamos mejorando ¿no? a todo nuestro público los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y hasta la próxima edición de Punto Equilibrio el programa de entrevistas del boletín del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de la Universidad y y en la Universidad de Igual la Universidad de San Gil